Hola, soy Horacio Franco y quiero desear a toda la comunidad de producción de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo un enorme y carguroso abrazo de felicitación por estos 23 años de esta fructífera labor de mantener informada la comunidad universitaria. Asimismo, en el centenario de la Casa de Hidalgo, pues les deseo lo mejor y que continúe su fructífera labor maravillosamente bien como lo han hecho hasta ahora. Un saludo.